El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 35 a 40 El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 35 a 40 El Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 35 a 40 Sí, con la predicación de los apóstoles y de las mujeres seguidoras de Jesús La ciudad entera se llenó de alegría Hay un libro escrito por un francés, Dominique Lapierre Que él quiso conocer de cerca un poco la obra de Teresa de Calcuta Y se fue entonces para la India Y fue y visitó Calcuta y la recorrió Y se dio cuenta que en esa ciudad, en esa época Había tanta pobreza que hasta había gente que moría en la calle Había gente que no tenía ni pan ni vivienda Había gente que no sabía sonreír Porque su vida había sido toda dolor, hambre, padecimientos Pero que de pronto encontraron en unas voces y en unas manos bondadosas Un mensaje de luz Un mensaje de luz, el mensaje de Jesús Llevado por todas aquellas personas Que de aquella comunidad Iban recorriendo A Calcuta Dando la esperanza Iluminando con el Evangelio Lo que dice hoy Porque la voluntad del Padre es cuál Que todo el mundo tenga vida eterna ¿Y cómo? Viendo a Jesucristo Sabiendo de Jesucristo Ellas se dedicaron simplemente a dar a conocer a Jesús Pero más que con la palabra, con los gestos Iban y curaban a aquel que estaba herido Iban y daban de comer a aquel que estaba hambriento Trataban bien a aquel que estaba solo Iban y le daban mimos al viejo Que moría abandonado en el hospital Y entonces Dominique dijo Al terminar el libro dijo No encuentro mejor título que el que da Los hechos de los apóstoles La ciudad se llenó de alegría La ciudad de la alegría Y uno creería que entonces cuando Uno ve ese título y uno cree que van a hablar entonces O de Hollywood, o de Las Vegas, o de Miami O yo no sé qué ciudad, o París Y resulta que habla es de Calcuta Una ciudad de enorme pobreza Pero que se llenó de alegría ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús Muerto y resucitado Iluminó la vida de todas aquellas personas Que se dejaron iluminar Por el Evangelio de Jesús Por lo tanto, dice el Salmo de la Visa de hoy Aclama al Señor tierra entera Invitación para que tú y yo Aclamemos al Señor Para que tú y yo Alabemos al Señor Para que tú y yo Estemos dando por doquier La alegría de conocer El Evangelio Y de conocer a Jesús Que continúa vivo entre nosotros Amándonos Actuando Salvándonos Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén